¡Vamos, Maydana! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol, Piti! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo la puta que lo parió! ¡Gol! ¡La concha de su madre! ¡Gol! 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 ¡Hijo de puta que no me digan que quisiste tirar centro! ¡Gol! 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 ¡Tiro el centro, boludo! ¡Tiro el centro! ¡Toda la noche! ¡Se me van a volver loco, tú tiras los corners! ¡Tírenlo! ¡Martínez! ¡Martínez! ¡Acá! ¡Martínez! ¡Camina también en área! ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Gol, la reconoche a su madre! ¡Gol! ¡Porque no curadió! Nario, estaba el Nario, el cuarto Nario, linda al centro. ¡Gol! Lindo al centro de la Junta de River. ¡Gol! ¡Gol! Lindo al centro de la Junta de River. ¡Gol! 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 Ahora la Junta de River, una para la Junta de River. Va a venir el despeje. ¡Gol! La defensa que sale de forma muy lenta. El Nario no está en fuera de juego. ¡Vamos, Nario, querido! No está el Nario en fuera de juego. No hay imposición para el que igual está al centro. La defensa que sale de lenta porque va rápidamente, se para y después empieza a correr hacia atrás. Al Nario lee perfectamente ese movimiento y después de darle al palo con el cabezazo perfecto, después de un centro a la medida de Modelo. ¡Gol! 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 ¡Vamos Antoni! ¡Gol! 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 ¡Vamos Arturo Y Tomina! ¡Gol! 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 El ecuatoriano de los 5 ¡Gol! ¡Vamos, Milo viejo, carido! ...1, das series de Córdoba a 0 ¡Vamos, Milo! ¡Vamos, Milo! ¡Vamos, River Carido! ...1, 0, 0 ...1, 0, 0, 0 ...1, 0, 0, 0 ...1, 0, 0, 0, 0, 0 ...1, 0, 0, 0, 0 ...2, 0, 0, 0 Turencia, Vino de otros ...1, 0, 0, 0 ¡Gol! Viendo si pueden y quitar el play, tomaremos. Nacho, Daly-Santro, el sobriendo Daly-Santro coloca al centro pasado, la busca de Maidana y está... ¡Aquí está! ¡Gol! 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 ¡Hijo de puta! ¡Gol! ¡River! ¡Gol! 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 ¡Vamos, River, querido de mi vida! ¡Gol! 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 Vuelve a encontrar River un gol en el inicio de esta etapa, un córner con este pase parecido... ¡Dale campeón, queridos! ...Fernández logra engancharla, el jugador queda agarrado... ¡Sí, señor! ¡Siempre agarrado, siempre! ...bien pinchado con la derecha y después el doble cabezazo. Primero Maidana arriba... ¡Gol! ...el recorrido de la peleta se impone... Maidana arriba se desajustan las marcas en territorio del arquero... ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Que viva el fútbol, Francucho!